¡Mamá! ¿A qué te supo? ¿Qué es? ¿Sal? ¡Uy! Ok A ver Este sí les gusta a todos probarlo, ¿verdad? ¿A qué te supo? Azúcar Se tardó mucho porque es De este azúcar café Brown sugar Y les supo, no tan Quizás como en aquella prueba siempre Ok, ven acá Deilán Vamos a ver Aquí, Deila, no mete su dedito ¿Qué es Deilán? A ver, vuelvo a meter el dedito ahí Algo Es tajo Es harina A lo mejor Él no sabe La mami no le ha probado esto cuando está haciendo los pasteles, ¿verdad? Ok, aquí tengo otra cajita A ver, mete el dedito ¿Qué es Deilán? Mmm Mmm Ok A ver, dale ¿Qué es Deilán? ¿Qué es Deilán? ¿Qué es Deilán? ¿Qué es Deilán? No, a ver, ¿quién descubre? Aceite Aceite Muy bien, nosotros encontramos diferentes cosas de sabores, ¿verdad? Pero cuando nos juntamos todo, ¿qué vamos a encontrar? Cada cosa que nosotros probamos se nos hizo feo, ¿verdad? Pero cuando juntamos las cosas, se nos hace bien, ¿qué? Bien sabroso. ¿Saben ustedes? Vamos a sentarnos aquí. ¿Saben ustedes que así son las cosas en la vida? A ver, bueno, para que todos estén quietitos. ¿Saben que así son las cosas en la vida, verdad? A veces estamos felices, ¿sabes? Yo quiero que todos estén felices, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito se ven felices! Pero en algún momento se caen, se golpean, mami o papi los castiga, ¿y cómo se ponen? A ver, quiero que se pongan cuando los castigan. A ver, lloren. ¿Lloren? Ok. Ok. ¿Lloraron más que estar felices? Uy, qué tristeza. Los vi más llorando que sonriendo. Pero muy bien, así son las cosas en la vida. Una vez estamos tristes, una vez estamos contentos, pero cuando juntamos todas esas cosas, sabemos que eso es qué? Es la vida, ¿verdad? Que Dios a nosotros, a veces nosotros, Dios quiere que seamos siempre felices, pero a veces cosas malas ocurren. Pero cuando nosotros sabemos que Dios es el que hace el pastel de nuestra vida, ¿cómo nos vamos a sentir? Felices. Felices. Así que cuando ustedes tengan momentos de tristeza, ¿cómo tienen que estar? Felices. Cuando tienen momentos de felicidad, ¿cómo tienen que estar? Felices también, ¿verdad? Esta mañana vamos a decirle a Jesús, gracias a Jesús por los momentos felices y también por los momentos tristes, ¿verdad? Muy bien, voy a pedirle a... ¿Tú quieres oír, mamita? Sí. Vamos a cerrar los ojitos para ahora. 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 Gracias.